Para todos, para no, para no. ¿Tiene ajo? ¿O se te oliva? Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del Gabinete de Seguridad Pública y Producción de Justicia. Pasamos el uso del micrófono para el escala. Gracias. Buen día a todos. Por parte de la Fiscalía se hace el siguiente reporte. El día 11 de noviembre en MH1 se tuvo un robo a transaúnte con violencia. En MH2 no se tuvo incidencia ese día en el momento del pacto. Y en MH4 se tuvieron cuatro robos de vehículos con violencia. De ahí hasta el día 14 de noviembre en MH4 un homicidio doloroso por disparo de arma de fuego. Ese es el reporte por parte de la Fiscalía. Buenos días. Con el permiso de la mesa, la justa de la nacional. Darle seguimiento a su solicitud. Donde se establecen los siguientes dispositivos en la zona Miguel Hidalgo, la región de Ana. El sector Tacuba continúa con los dispositivos para disminuir el robo a transportadoras y transporte público. En lo que es la zona de Setrán Tacuba, toda la zona de lo que comprende Río San Joaquín y Calzada Negaria. También se establecen dispositivos de puntos de control en lo que es San Bartolo, Naucalpan e Ingenieros Militares. Así como Ingenieros Militares y México-Tacoa. Continúan con los recorridos a bordo. Se establecen elementos que hacen acompañamiento a bordo de los microbuses sobre la ruta de México-Tacoa. En el perímetro de Sotelo se establecen los dispositivos que es el operativo Rastrillo. En la zona de las colonias Pensil, así como lo que es la zona de Legaria y Río San Joaquín. En el perímetro de Chapultepec se establecen dispositivos de punto de control, así como revisiones a motocicletas con motopatrullas, a personas con casco y sin casco, en especial los que andan en la zona comercial. Igual en la zona del sector Tacubaya se tienen servicios fijos en lo que es el periférico, viaducto, constituyentes, avenida observatorio y en el sertán de Tacubaya. En la zona de Polanco se continuó con el dispositivo implementado en la zona de Polanquito y las avenidas principales como es Alquímedes, Presidente Mazarik y Mariano Escobar. Como resultado del fin de semana se remitieron 96 personas por diferentes faltas a la ley de justicia cívica. De los dispositivos que se implementan en la zona de Miguel Hidalgo se revisaron el fin de semana 370 vehículos con 420 personas, transporte público se revisaron 120 vehículos y 260 personas. Es cuanto a la región de Miguel Hidalgo. Sí, muy buenos días de parte de Policía e Investigación. Tuvimos 7 intervenciones de delitos de alto impacto. De igual forma, por deficiencias, tuvimos 3 puestas de reducción de alto impacto a turno y 5 más por investigación de otros delitos. De estos tuvimos 13 custodias en las áreas abiertas y cerradas, tanto en el Miguel Hidalgo 4 como en el Miguel Hidalgo 5. También se recibieron 62 carpetas de investigación por otros delitos. Es por cuanto a Policía e Investigación, buen día. Buenos días. En cuanto al informe de la Dirección General de Servicios Políticos y Gobierno, en ventanilla única delegacional, que tenemos el octavo reporte semanal que estamos dando a la delegación, llevamos expedición de constancias de alineamiento y número oficial 22, de autorizaciones de uso de ocupación 1, de avisos de terminación de registros de manifestación tipo B y C 1, de licencia de construcción especial para demoliciones 10, para instalaciones subterráneas en la vía aérea o en vía pública 5, para tapiales que invaden a cero solamente 1, no hubo licencia de construcción o licencias especiales de excavaciones, no tuvimos más que registros de manifestaciones de construcción tipo B 3, tipo A 1 y tipo C 0. Es el reporte de ventanilla única delegacional, además de que están estos reportes en la página web, y ahí se señalan cuáles son los domicilios en los que fueron otorgados estas autorizaciones o se informaron de estos avisos. En segundo lugar, en cuanto al reporte de levantamiento de mercancías en seres o puestos instalados en la vía pública del 4 al 10 de noviembre del presente año, en la zona Tacuba 8, en Ansúres 6, en Polanco 30, Lomas 23, Tacubaya 9, Argentina 11, Sepulterfec 11, Nocturna 6, lo que ha dado un total de 104 levantamientos de mercancías en seres o puestos instalados en la vía pública. Asimismo, se participó, junto con el INGREA Central, un operativo de reimposición de sellos en prosperidad 42, en vez de una denuncia de despojo que se había señalado en ese lugar. Se llevan 88 socializaciones o presentaciones públicas de registros de manifestación. Este sábado se hicieron uno y el viernes, después de la sesión de este gabinete, se realizaron dos más. Y en la avenida Prado Norte se ha constatado el avance para la homologación de los todos, llevándose un 90% de la homologación. Ese es el informe delegado. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a la mesa. Tengo un informe del 11 al 14 de noviembre con unos servicios que se cubrieron. Una bala caída, cuatro choques, dos fugas de agua, un falso aviso, una fuga de gas, tres incendios, dos olores a gas, ocho prevenciones de incendio, una persona rescatada en el elevador, de retiros de árbol, en su total 26 servicios cubiertos. Gracias, buenos días. Por parte de Desarrollo Social Informal, la semana pasada se atendieron a 10 personas en situación de calle, personas migrantes, principalmente originarias de Honduras y de Guatemala, canalizándolas a la Secretaría de Desarrollo Rural, donde les dan atención de albergue gratuito. En la Casa de Apoyo al Menor Trabajador, invitarlos, tenemos servicio de computación gratuita, está ubicada en la calle José María Vigil, número 60, en la colonia Escandón. Por parte del Área de Atención a las Adicciones, informar que toda la semana pasada estuvimos en la Escuela Secundaria, número 168, Maximiliano Ruiz Castañeda, atendiendo a la población estudiantil, 312 estudiantes atendieron en materia plática de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Tuvimos también la semana pasada la tercera sesión del Consejo Delegacional para la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, con representación de 38 dependencias de la ciudad y de asociaciones civiles. Esta sesión fue importante porque se presentó un informe, tanto de la Secretaría de Salud como de la Delegación, respecto de consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes, principalmente secundaria. Tenemos detectado un alto consumo desde primero y secundaria. Invitarlos también en el área de huertos urbanos, ya empezamos con la instalación de mesas de cultivo, empezamos con la colonia Escandón y Regación, 10 de abril, Popotla, Argentina, 16 de septiembre y Observatorio. Para todos los vecinos interesados, lo único que tienen que hacer es ingresar su solicitud a través del CESAC, posteriormente se les da una plática informativa y una vez validada la viabilidad de la instalación, se procede a colocar la mesa de cultivo. En el área de servicios funerarios, se impartieron 5 pláticas tanatológicas a deudos y a personas interesadas en superar alguna pérdida, además de la donación de 13 ataúdes. Esta semana la jornada de salud va a estar en la colonia Escandón, en la esquina que hace la calle Agrarismo, el caso con viaducto, para aplicar pruebas de somatometría, pruebas de glucosa, optometría, y el viernes vamos a estar aplicando vacunas de influenza, neumococo y tétanos. El área de cultura física y deporte, la semana pasada tuvo la final en el Deportivo Anáhuac, de fútbol de la Liga Premier, donde asistieron alrededor de 1.500 personas. El día viernes pasado se inauguró la cancha de fútbol rápido en la Plaza San Joaquín, beneficiando a las colonias principalmente México Nuevo y San Joaquín. Y este fin de semana se llevó a cabo el evento de tiro con arco bajo techo, en el cual participaron 100 arqueros a nivel nacional, contando con la presencia de la mejor arquera mexicana, Aida Román. Por parte del área de cultura, se tuvo una función de teatro el sábado 12, la obra se llamó Cuentero Urbano, en la explanada del Deportivo Pavón, y el domingo la misma obra se llevó a cabo en el Teatro Ángela Peralta, en la colonia Polanco. Quiero invitarlos por último a la Feria Internacional de Libre Infantil y Juvenil, que se llevará a cabo hasta el día 21 de noviembre en el Parque Bicentenar. Por parte de Desarrollo Social, esto es todo. Muy buenos días. En los operativos Cero Cachivaches e Infractores Cívicos, del 11 al 14 de noviembre, se realizaron dos operativos con aproximadamente 15 metros públicos de cachivaches retirados de la vía pública, y 16 remisiones al juzgado cívico por las siguientes infracciones, 10 por obstruir e impedir el libre tránsito, y 6 por usar las áreas y vías públicas sin autorización. Ello nos da un acumulado al momento de 780 operativos con aproximadamente 4.514 metros cúbicos de cachivaches retirados, 987 remisiones al juzgado cívico, y 56 al Ministerio Público. En remisiones realizadas por la Policía Auxiliar Delegacional, del 7 al 13 de noviembre, se reportan 113 remisiones a los juzgados cívicos por las siguientes infracciones, 2 por orinar en la vía pública, 11 por fumar sustancias tóxicas, 26 por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, 16 por inhalar sustancias tóxicas, 42 por obstruir la vía pública y o apartar lugares de estacionamiento, y 16 por uso ilegal de la vía pública. En las emergencias atendidas en base plata, se atendieron un total de 87 emergencias policiales, 94 emergencias médicas, 3 emergencias urbanas, 25 anomalías urbanas, para un total de 209 emergencias atendidas. En el programa de instalación de alarmas vecinales, del 11 al 14 de noviembre, se reporta la instalación de 71 nuevas alarmas. El día de hoy estamos todavía en la colonia Huichapan, y a partir de mañana estamos en la colonia Pensil Norte, para que si ven a nuestra brigada, no duden en adoptar esta medida de prevención. Asimismo, estuvimos el fin de semana acompañando a la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Social en una jornada cultural en las inmediaciones del mercado Tlaxpana. Debemos decir que seguimos en esta intervención pictórica con graffiti en el mercado Tlaxpana, para que no dejen de ir a visitarlo, agradeciendo el apoyo de todas las áreas que han estado involucradas en esta intervención, la Dirección General Jurídica y de Gobierno, la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Social, la Dirección de Obras, y la Dirección de Servicios Urbanos. No dejen de ir a visitar el mercado, el mercado de Santa Julia, que está en las calles de Achayacatl, entre Tlaloc y Tonantzi. Y esto es todo por la Dirección de Prevención. Gracias. Con el permiso de la mesa, presento a ustedes el reporte de la Dirección de Protección Civil del 11 al 14 de noviembre. Se llevaron a cabo 58 acciones en materia preventiva y de atención de emergencias. Desde los AES como sigue, se realizaron 7 evaluaciones a inmuebles reportados con algún tipo de daño, resultando en dictamen en todos los casos de bajo riesgo. Se cubrieron 13 emergencias urbanas, se brindaron 34 atenciones prehospitalarias, se tuvieron 4 cursos de capacitación en los que participaron 139 personas. Y es de destacar, ayer inició el proceso de certificación del personal de la dirección en un programa de Conocer que se llama Primero Respondientes ante un evento de adverso. Cabe señalar que esta es la primera delegación que impulsa la profesionalización del 100% de los miembros de Protección Civil de la misma. Sería el cuanto por parte de Protección Civil. Daríamos el uso de la palabra al representante de la Diputada del Gobierno. Buenos días, delegada. Buenos días a todas y a todos. Para informar que la semana pasada se hizo un recorrido encabezada por la Subsecretaría de Seguridad Pública de Participación Ciudadana, donde fueron retirados 3 vehículos, se atendieron a 10 vecinos, se hizo enlace con los directivos de la Escuela Secundaria Técnica 26 para hacer un trabajo de mejoramiento del entorno para los vecinos. y se procedió a hacer la demostración del funcionamiento de la videocámara en la Guatitlán y la San José, donde los vecinos han reportado robo de autopartes y asaltos. Es cuanto, delegada. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos el uso de la palabra a la jefa delegacional. Sí, buenos días. Durante la semana que he estado pericopiando, me han estado señalando alguna incidencia delictiva en viaducto y minería. Sería interesante ahí ver si no se nos han movido ahí los delincuentes. No sé si había algún incidente en esa zona. Hay un tema que yo quisiera llamar la atención. De la noche a la mañana aparecieron unas casetas telefónicas. Ya nadie usa casetas telefónicas. Estas empezaron a ser cubiertas como una especie de capa y están llenas de publicidad. Yo te pediría a tuyo que las retiráramos. Me parecen inseguras porque hacen que alguien se pueda esconder ahí y la policía no lo pueda ver. Están sobre varias avenidas de la delegación. No cuentan con ningún permiso por parte de la delegación Miguel Hidalgo. Entonces, no están autorizadas y yo te diría que... O sea, una de las cosas que queremos es que el ambulantaje pase a ser de fijo a semifijo. Justamente para que después de las cinco de la tarde las calles en su mayoría queden totalmente despejadas y podamos tener una mejor seguridad para las personas que caminan sobre la banqueta y no estar pensando quién puede estar escondido a través del puesto ambulante. Entonces, estamos haciendo ese esfuerzo de cambiar y por otro lado nos llegan más casetas sobre texto de la caseta telefónica que de verdad es un dispositivo que va de salida y luego vi ahí un aparato tridimensional para cargar. La verdad, es puro pretexto de publicidad. Son bienes inservibles que no le dan ningún beneficio al usuario y lo que buscan es un lucro publicitario para los empresarios que respeto muchísimo pero creo que esta ciudad lo que tiene que es empezar a limpiar las calles de todo este tipo de estorbos visuales que impiden el libre tránsito de los ciudadanos. Entonces, yo te pediría, lo que revisemos ese tema me empezó a llamar la atención durante el fin de semana no sé si la policía tenga algún reporte de cuándo se estuvieron instalando estas casetas si les presentaron algún permiso porque es muy evidente que son por varios puntos en la avenida de Reforma en Palmas en Ejército Nacional donde se ubicaron estas casetas. Por otro lado tuvimos una manifestación el viernes pasado de vecinos de la colonia argentina donde demandan mayor seguridad. Creo por las cifras que he escuchado y a reserva de que nuestra directora de prevención del delito no los confirme sería interesante saber qué es lo que está pasando en Argentina porque hemos tenido varios homicidios en esta zona no sé si pensiles argentinas que sí reflejan una alerta roja que no estaba pasando no sé si son algunas bandas de narcomenudeo que estén ahí peleándose el territorio eso solo lo sabe la policía de investigación pero sí hubo una manifestación nos cerraron Pajelira y la verdad es que quedamos en tener una reunión con la secretaria de seguridad pública y los vecinos de la colonia argentina y sí valdría que en este gabinete pues pudiéramos comentar si hay algún incremento atípico los domicilios dolosos están en incremento en el país no solo en la ciudad de México es una tendencia que va a la alza y creo que en la delegación por ejemplo Santa Julia que era una zona que teníamos como un foco rojo no hemos tenido tantos incidentes como el caso de Argentina que al parecer en los últimos meses se han registrado varios casos y por eso tuvimos esta manifestación de vecinos exigiendo mayor seguridad ¿qué es lo que estamos ofreciendo de manera alternativa como delegación más y mejor alumbrado público estos días van a haber una cantidad de obra pública por toda la delegación lamento que sea noviembre diciembre pero pues son los calendarios presupuestales bacheando pavimentando poniendo lámparas estamos haciendo un esfuerzo vamos a duplicar los servicios el recurso de servicios urbanos fue la propuesta que hice en la asamblea de pasar de 100 millones de pesos en materia de servicios urbanos a 200 millones de pesos cuya única finalidad es colocar más alumbrado mejorar la poda mejorar el balizamiento seguimos insistiéndole a la policía de tránsito que nos ayude con el retiro de los autos abandonados esa es una queja que sigue siendo permanente por parte de de los vecinos de las diferentes este colonias y por otro lado pues en la mañana en el programa de Carlos Lórez de Mola salió como los camiones me supongo que vienen al museo Sumaya están sobre el camillón camiones escolares están sobre el camillón y eso sí es algo que le toca a ustedes hacen el llamado a la delegada pero pues yo sigo insistiendo que si me dan algunas grúas les podría echar la mano este pero bueno ese es un tema permanente de los camiones mal estacionados en doble fila y y y no sólo los de este museo sino también los que vienen al bosque de Chapultepec este y y creo que ahí también es un poco de orden ordulio que podríamos platicar con las empresas que hacen esa transportación porque se construyeron algunos estacionamientos dentro del bosque ex profeso para los camiones escolares que visitan el bosque de Chapultepec y quizá por no pagar una tarifa de 60 70 pesos prefieren dejarlos en la calle entonces creo que sí sería importante empezar a meter mano dura junto con tránsito para que estos camiones otra zona donde también se suben muchos estos camiones es en la barra del Panteón Dolores en el bosque ahí ahí se colocan este para no pagar el costo del estacionamiento porque hay suficientes estacionamientos adentro del bosque para colocar estos estos camiones yo había sugerido a lo mejor platicar con el bosque de poner unos volardos en toda esta zona en frente del sope para evitar que se estacionen ahí de manera indebida como lo hicimos en el Panteón Dolores este recuperando los volardos que se dañan el mazarín nomás le damos su pintadita y ya los podemos colocar en estas zonas este por otro lado pues seguiremos trabajando de manera importante una buena noticia restauramos no nos restauramos recuperamos la cancha del Parque Salesiano es una zona donde tendemos de manera permanente jóvenes con adicción estaremos colocando un maestro de fútbol para tener ahí una escuelita de fútbol por la tarde los padres no querían utilizar esa cancha por temor vamos a como delegación a tener más presencia hoy inician los trabajos para recuperar la cancha de básquetbol también del Parque Salesiano y lo que queremos es tener deporte muchísima presencia del deporte tener instructores tener más ligas de básquetbol más ligas infantiles de fútbol de tal manera que sea un gran atractivo el deporte se techo la cancha de San Joaquín también y la idea es también ahí tener un instructor ustedes saben que tenemos la famosa ciudad perdida en la plazuela de San Joaquín donde hemos tenido una serie de incidentes y pues también esa inversión de un millón trescientos mil pesos pues es con la idea de que por las tardes los niños puedan tener actividades deportivas ya que durante la época de lluvia pues prácticamente no había ninguna actividad deportiva estaremos iniciando también el trabajo para recuperar las canchas de básquetbol del Parque Cañitas y bueno todo nuestro enfoque como delegación está justamente en fomentar el deporte estas actividades de tiro con arco estos torneos que hemos tenido en la delegación es con la finalidad de que los niños y los jóvenes se acerquen al deporte y sumado con una serie de temas que hemos hecho para prevenir las adicciones seguiremos este año con el programa de becas para jóvenes que quieran regularizarse para pasar el curso de prepa ya se pueden acercar inscribir también los que quieran regularizarse para el curso de la universidad se pueden acercar y vamos a reiniciar el proyecto de certificación laboral pues eso sería por mi parte de todo y trabajamos en lo que nos toca como delegación que es en la parte de la prevención del delito ¿puedo contestarle en relación a la policía? en relación al reporte que refieran a lo que tenemos registro nosotros policía de investigación y secretaria de seguridad pública quiero decirle que solo tenemos dos eventos el doble homicidio de la Mazda negra es un tema pasional meramente pasional de hecho los dos que están que resultan ahí muertos son personas que tienen ingresos al reclusorio uno de ellos tiene cuatro el otro tiene tres y uno de ellos nosotros lo habíamos metido 15 días antes por andar circulando una motocicleta BMW en Mariano Escobedo casi como en el Nacional con reporte de robo de hecho hay una investigación que se trae con esa moto por robo cuenta viente esa Mazda negra ese evento de la Argentina tenemos el último evento de la gobierno el del señor el comerciante ahí se ve claramente en el video de hecho la información que también tenemos física y personal por vecinos Secretaría de Seguridad Pública y Policía de Investigación empieza a llevar por una un insulto se empiezan a agredir verbalmente de hecho se graba con una persona de estas el que sale el que termina muerto trae un menor en brazos se le acerca al otro el otro lo evade todavía se veraba lo evade no quiere pelear porque se observa cómo está haciendo hacia atrás al final no sé si lo cansó no lo sé le quitan el menor al otro y se empiezan a golpear sale una una femina sale corriendo hacia una camioneta negra que son hermanos del de uno de los dos que estaban participando en la riña sale corriendo y lo lo este le avisa a estas personas los sujetos que estaban en la camioneta y regresan y de hecho llegan y tratan de calmar el problema pero si no sé se observa cómo ya se quieren retirar y la persona que termina fallecida no sé qué insulto les lanza y uno de ellos se regresa saca el arma y le pega en la pierna le pega en la pierna esos eventos digo la verdad es que no son como se los cuentan usted no traen otra línea ¿se me explicó? pero es lo que tenemos en dos meses reflejado en la sargentina ahorita gracias digo la verdad la apoyo pensado a la licenciada mariana llevamos dos unidades que nos deben de las que nos están sacando tenemos dos las 640 y las 650 nos está echando la mano ese efecto al final nos apoyamos de esa manera para sacar las unidades y cubrir las colonias que nos faltan de ese lado ¿sale? tus comutados es nomás haciendo énfasis a que nada tiene que ver nada con el narcomendio como el primer homicidio se lo reflejó el comandante aquí este uno el chofer andaba con uno de los con la esposa de uno de los pobres hasta ahí esto es lo que tenemos bueno pues yo creo que es importante hacer referencia a las cosas como son la información que a nosotros nos dan son los por parte de los vecinos son los temores de los vecinos yo lo que te diría Obdulio es que tuviéramos una reunión con los manifestantes quedamos en sentarnos con ellos para explicar pues de viva voz por parte de las autoridades de seguridad pública lo que lo que está pasando y bueno pues si hoy se les invitó a venir ok ok bueno entonces pues también insisto todos los vecinos que deseen venir a poner una queja específica de algún sistema algún tema de violencia están invitados los martes y los viernes solo contáctense con nosotros por vía de twitter arroba mhc sac o arroba delegación mh y podemos invitarlos para que expongan sus problemas muchas gracias gracias con este comentario damos por terminada la sesión del gabinete quedando convocados para mañana el miércoles ciudadano y buen día para todas para todos gracias gracias